Vamos a tomar una pequeña una pequeña toma saludos para ahí le mandan un saludo al David que te portes bien David ok o si no mira desde aquí te están viendo te van a reportar un muchacho alegre Alfredo Alfredo el de Jalisco Jalisco, Jalisco aquí tenemos Quintana Roo es una boda de aquí en Rino, Nevada ahí al fondo tenemos el grupo nada más que está muy oscuro no quieren que nos vean acá para el fondo tenemos la barra esta es la poquita gente que estamos viendo acá está el rey con su familia ahí está el muchacho alegre acá están sus hijos aquí estamos todos completos vamos a firmar por pavos